hola hola qué tal que seguidores pues estamos en otro nuevo vídeo para ustedes y de ustedes informativos señores porque aquí se viene este videito bueno bonito y barato quieren barato les vamos a dar barato señores miren 72 pesos todas estas piezas y sólo que ocupamos para instalar una pecera que están bajo su presupuesto señores porque no todos tenemos el cash recuerden que este hobby es de tercera necesidad y si este vídeo es el que me faltaba para que todos ustedes tengan su pecera con su presupuesto que ustedes tengan a la mano vale vale va a estar muy padrísimo vamos a aprender de muebles peceras qué pasó qué fue ahora cuántos hay que hacer 3 por cuánto rápido rápido adiós mío sanfischer 1050 jefe seguro no quiero falla vamos a ver si es cierto a cómo son a si son 1050 jefe le falta agilidad en el cerebro jefe para nada este pues entra vídeo señores entra vídeo solo eso verán señoras y señores pues que creen que harían precio bueno bonito y barato vamos a darles el día de hoy señores les vamos a mostrar lo barato y lo bueno exactamente porque nosotros tenemos un presupuesto ajá y si bien sabes que tengo un presupuesto de cinco mil que me puedo llevar o sea aquí en este vídeo les vamos a enseñar todo lo que se puede llevar por cinco mil pesos bueno no 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 o sea más o menos si ustedes bueno a ver esperense por cinco mil por dos mil no 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 que ellos hagan la cuenta ellos que hacen no que ellos hagan la cuenta porque ellos tienen una cuenta de ahorros ajá tú 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 y tú ajá este ajá pues tengo unos cinco mil pesos necesito un mueble de una pecera y todo equipada les digo pues ya los alcanza para esto, esto y esto este es tu presupuesto se alcanza para esto así es entonces vamos a ver los materiales ajá que vamos a meterles que se pueden usar dependiendo de su presupuesto o sea los vamos a meter ajá ajá no el presupuesto exactamente el presupuesto si tienes uno de diez mil veinte mil obviamente que la calidad va subiendo no te ves entre más billete mayor calidad así es porque hay bases de ángulo estas son ángulo angulito es herrería pero es bueno pero para cierta cantidad de peso no cuánto puede alcanzar a cargar un mueble con este material hasta cuatrocientos quinientos kilos es una cantidad bien reforzado pero si pasan y lo mueven miren 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 No, este es de 3 jefe, ya casi nos espanta Willy No jefe, esta bien, mire es que llevamos un zoom de abajo, le secamos Y pues obviamente estos muebles vienen bien laqueados con laca de carro señores Ya saben a lo que me refiero, este aunque se moje lo pueden secar Obviamente pues no va a estar inundado, pero si hay garantía en este tipo de muebles Y pues, mire Solo eso, verán Bueno, señores, aquí está la base de PTR, esta es la que no se mueve ni con chochos Y es mejor calidad que la de ángulo Bueno, ya hablamos que tanto pueden aguantar en lo que viene el jefe Porque está atendiendo ahí los ajolotitos ¿Y quién cree que está aquí, señores? Eso jefe, hasta que te veo trabajando, puro comer y comer jefe, salen los videos ¿Qué vas a hacer, jefe? Oye, pero esta está biselada, jefe No importa Ahora sí que, para que tenga más fuerza Y no se empanzone Bueno, no se empanzona, porque ya hablamos que esta está pequeñita Pero, bueno, el cliente, el que paga Manda Eso Solo eso verán, señores El jefe, señores Nosotros tenemos la base de PTR, señores Urala Esta, señores, es la base de PTR Que es más fácil que la de ángulo E.P.A.P O en la otra A la otra Ahí la vas a subir, ¿eh? O en el trillá Agárrese, agárrese aquí, jefe A ver, cuidado con las peceras Que nada más Esta, pues sí, tiene un peso de hasta una tonelada jefe aguanta una tonelada jefe sin brocas y no tiembla como la de herrería hijo de esa huella entonces ahora vente me esta dando cosas jefe ah ok estamos hablando del presupuesto que tenga acá los de madera jefe mueblecitos de madera jefe acabado piano este presupuesto esta en 8500 mueble, pecera, tapa, lámpara control de celular, programable peces, planta señores para que hayan visto este video asi es que tomen screen shop y nos manden su cotización que presupuesto tiene lo que te estan esperando ponle pausa jefe podemos terminar el video jefe no podemos que va a hacer jefe vamos a hacer un pobrecito aquí con tarjeta jefe ah mercado pago presente señores ahi esta que vas a cobrar jefe a ver a ver que vas a hacer mas el 5 409 porque se pone asi jefe esto mas el 5% wey son 409 mas el 5% y por que se pone asi porque este te lo deduce ya son 4 ya se me olvido cuanto era jefe jajaja solo eso no quedo claro no quedo entendido pero a ver jefe que esta haciendo estamos aqui comandando todos los elementos de este son aereos asi es aqui ya estamos este para ustedes dando precio por ejemplo ustedes van a ver esta cajita de carbón cuesta 30 pesos jefe y la buena cuanto cuesta el carbón esta mas caro jefe esta como en 180 kilos jefe pero chulo pero si le funciona obviamente es bajo su presupuesto hay bombas que bombas man tu conoces jefe esta la de Zuni esta la de Ocean esta la de este jefe ven 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 ya se metio en el video jefe jefe que otro tipo de bomba esta despues de esta seguida el modelo 400 de otra marca de otra marca tendria de la marca de una buenona que digas Zuni es bueno uno de los mejores productos a ver que era que tira no se estoy preguntando a Zuni una jebao estoy hablando jefe una jebao jebao de? jebao seria las que se controlan con el celular ay joder a roya en cuanto esta? aproximadamente una proximo 3000, 4000 pesos jefe, ni lo que viste es un jefe para que vean la calidad calidad de calidad exactamente te puedes llevar una bomba en 3000 que? 3000, 4000 pesos o un zoom para empezar señores 4000 pesos este era de 10500 jefe es bien barato no pero me refiero a que hay presupuestos para todos y si les damos algo funcional eso es indispensable como dice el Zuni buena marca los teléfonos no los que quieren hacer un pedido cuando yo doy mi numero jefe para que venga el pedido a mi jajaja pero ellos hacen pedidos de mayoreo pero que busquen en el otro video donde hicimos el este si dice el teléfono no? donde toman pedido de mayoreo a todo el estado de la república así es por un costo de 600 mínimo Dani por favor estas viendo Sanfisher ayúdanos bueno muchas gracias ahora este ahí esta una bomba de 3500 4000 varo ni lo del filtro jefe ni lo del filtro jefe a eso me refiero jefe claro que si jefe que si este van a empezar empiecen por algo y terminen por otra cosa y terminen por otra cosa jefe ah caramba es todo pues ahora si ha quedado entendido este video jefe para que fue dedicado este video todos los pedidos señores ahi al numero de teléfono 55 18 64 7707 llame ya y tu teléfono por los betas jefe betas animales reptiles reptiles envios medias horas también jefe medias horas ok 55 64 74 47 70 solo eso esperan ahora si nos vemos jefe que esta haciendo jefe ya uno otro pedido mas jefe pero estas son escenas del proximo capitulo a ver que es esto una pecera jefe miren los leds de colores trae el verde el rojo el azul su filtro aéreo su pecerita curva que marca es jefe esta es una marca aquapack 1500 pesos señores aquapril jefe le damos de regalo su filtro bueno su calentador su sustrato su azul su red ya lleva todo jefe cuantos jefe 1500 chulada jefe mira que se la acaba de llevar chulada jefe excelente quien crees que se la acaba de llevar si se la llevo jefe jovenazo como se llama usted ricardo arriana es cliente seguidor jefe ya le di sus boletos aquí puedes de catepec aquí nada mas que vea la vuelta chulada le proveen los accesorios porque luego a veces no funcionan y dar la vuelta así esta lejos señor este venia por una de 60 litros pero que crees se acaban de casar jefe entonces quiere algo que presente a la novia jefe a ver que pasa la novia por aca a ver beso 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 pues van a empezar con este peta pack señores casi casi no peces pack un bebecito nuevo jefe un bebecito nuevo jefe y ahí esta el paquete 15 litros 24 leds solo eso verán señores un saludo a alguien jefe para mi familia como se llama? la familia arriaga 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 orale solo eso esperan